Carnaval 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 Chicas hay pipi, chichico canqui, piernas de oveja, loco chiqui canqui, piernas de oveja, loco chiqui canqui. Moray cochi cochi, wechay cochi cochi, moray cochi cochi, wechay cochi cochi, chichica paikita, baila ca muy cochi, chichica paikita, baila ca muy cochi. Caikita que se oigo, cenizas de amor, caikita que se oigo, cenizas de amor, da y mi Dios hasta, baila ca chichica paikita, baila ca muy cochi. Saludamos a don Anacleta Choque y señora Eusebio Vasco, también para mi mamita Paulina Arispe, tu su rico. Hermanita y kita, culan hapis yami, hermanita y kita, culan hapis yami, tu tatakun chaitan, ichu pares yami, tu tatakun chaitan, ichu pares yami. Al mito rines, aja cochi pozit conséquensi, culan hapis yami, tu tatakun chaitan, licenazo de amor, da y mi Dios hasta, baila ca chichica paikita, baila ca chichica paikita, baila ca chichica paikita. Ahora si nos vamos por toda Bolivia Por Chabamba, Sucre, Poruro hasta 2024 Siendo chicos Con la leche china que amoso Y a Chascura, Patampita Jorampita Ay, a ti invito ya Gracias por ver el video